Hoy no es un día cualquiera, hoy, hace 53 años, nací en Benidorm, la carrera musical más universal de toda la historia. Hoy se cumplen 53 años de momentos. Hoy se cumplen 53 años de emociones. 53 años de noches de cuatro minutos. 53 años de concierto en todo el planeta. 53 años de no rendirse. 53 años y la vida sigue igual. 53 años de ser español por donde vas. 53 años de ser tú, de ser el más grande. 53 años de ser Julio Iglesias. Gracias por todo. Felicidades. Muchas felicidades Julio. Felicidades Julio. La vida sigue igual.